Toyota, uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, ha dominado el sector desde que obtuvo este título en 2008. La empresa es famosa por producir coches de gama media y alta calidad, con una sólida reputación por su valor de reventa a largo plazo y su durabilidad. Quienes buscan un vehículo con estas características suelen optar por un Toyota. Sin embargo, si usted busca un coche eléctrico, Toyota puede no ser su mejor opción en este momento. Parece que la empresa tiene su reserva sobre la posibilidad de que los coches eléctricos se impongan en el sector. ¿Cómo está avanzando el líder del sector? En este video, analizamos lo que el nuevo consejero delegado tiene que decir sobre los coches de hidrógeno y si la empresa se orientará hacia la fabricación de coches eléctricos en el futuro. Recientemente, Toyota se ha aventurado en un nuevo segmento del mercado con sus coches impulsados por baterías de hidrógeno, que poco a poco van ganando popularidad. Incluso el antiguo director general, nieto del fundador de Toyota y jubilado hace unos meses, ha dejado claro que no cree que la opción eléctrica sea la correcta. Argumentó que los vehículos impulsados por hidrógeno serían más eficaces para neutralizar el carbono que los convencionales. Muchos en la industria del automóvil esperaban un cambio en la postura de la empresa respecto a la electrificación, especialmente con el nuevo liderazgo y la adopción generalizada de coches eléctricos por parte de muchos competidores. Sin embargo, sus expectativas resultaron ser incorrectas. El nuevo CEO se ha revelado como un firme defensor de la trayectoria de Toyota desde hace tiempo. Como demuestran el desarrollo del Mirai y la exploración de modelos impulsados por hidrógeno con transmisiones manuales y potentes motores V8, la empresa está integrando firmemente los coches impulsados por hidrógeno en su estrategia automovilística. El recién nombrado consejero delegado, Koji Sato, ha reafirmado la firme creencia de la empresa en la superioridad a largo plazo de los vehículos impulsados por hidrógeno sobre los eléctricos. Este anuncio es especialmente significativo en un momento crucial en el que la industria automovilística mundial está abandonando los combustibles fósiles en favor de alternativas más respetuosas con el medio ambiente, y en el que los vehículos eléctricos se llevan la palma. La postura y la declaración de Sato aportan una nueva perspectiva al panorama en constante evolución de la industria automovilística, subrayando el continuo avance de la tecnología y suscitando conversaciones más amplias sobre soluciones de movilidad sostenible. En el centro del argumento de Sato están las ventajas medioambientales y operativas del hidrógeno como fuente de combustible. Sostiene que el hidrógeno, el elemento más abundante del universo, ofrece una fuente de combustible prácticamente ilimitada. Cuando se utiliza en pilas de combustible, solo emite vapor de agua, por lo que no deja huella de carbono. Las pilas de combustible de hidrógeno también tienen la ventaja de que se recargan rápidamente, como los vehículos convencionales de gasolina o diésel, y ofrecen una autonomía mayor que muchos de los vehículos eléctricos actuales. El Mirai, término japonés que significa futuro, ejemplifica la visión de Toyota sobre el futuro de la movilidad. Según Sato, a medida que mejore la infraestructura de repostaje de hidrógeno, es probable que vehículos como el Mirai se generalicen y superen potencialmente a los eléctricos. Para comprender plenamente el significado de los comentarios de Sato, primero es necesario entender el estado actual de la industria de los vehículos eléctricos. Con los modelos de vehículos eléctricos de Tesla ganando un amplio reconocimiento y revolucionando la industria del automóvil. Gigantes del sector como Tesla, equipados con la última tecnología en baterías y funciones de conducción autónoma, han allanado un impresionante camino hacia el éxito. Audi y Mercedes también han abrazado con entusiasmo la tecnología del coche eléctrico presentando nuevos modelos. Centradas en aumentar la densidad energética, acortar los tiempos de carga y utilizar materiales más sostenibles, las empresas están inmersas en una feroz competencia por hacer avanzar la tecnología de las baterías. La proliferación de estaciones de recarga eléctrica en todo el mundo y el cambio cultural hacia las fuentes de energía renovables indican una clara tendencia hacia la movilidad eléctrica. Toyota parece estar adoptando un enfoque prudente en esta transición automovilística de alto riesgo. Han tenido éxito con vehículos híbridos como el Prius y recientemente han presentado Toyota no parece haber descartado del todo la posibilidad de producir coches eléctricos. Aunque no son unos recién llegados a la industria del coche eléctrico, siguen invirtiendo significativamente en la tecnología del hidrógeno. Pero Toyota se ha enfrentado a críticas por su postura ante la electrificación. Sato sostiene que la adopción generalizada de los coches eléctricos de batería tardará más de lo que sugieren algunos medios de comunicación. Un objetivo central de la estrategia comercial de Toyota es atender a un amplio espectro de consumidores ofreciendo diversas cadenas cinemáticas. Esto incluye modelos tradicionales de gasolina con motor de combustión interna, híbridos como el Prius y coches de pila de combustible de hidrógeno. Toyota sostiene que no todas las regiones adoptarán simultáneamente los vehículos eléctricos, alegando su elevado coste y la desigual tasa de adopción mundial. La empresa argumenta que se necesita tiempo para evaluar las tendencias del mercado y ofrecer a los clientes una gama de alternativas. Sato imagina un futuro en el que los vehículos de pila de combustible de hidrógeno coexistan en armonía con los eléctricos. Cree que estos vehículos se complementarán entre sí, atendiendo a diferentes segmentos y necesidades del mercado. Hyundai, un actor clave en el sector de la automoción, comparte una ideología similar y se está concentrando en los vehículos eléctricos y los SUV. El modelo Nexo es una prueba de su confianza en la tecnología de pila de combustible de hidrógeno. Honda, con su vehículo de pila de combustible Clarity, también refleja la creciente creencia en el potencial del hidrógeno entre los fabricantes de automóviles. La difusión de la tecnología del hidrógeno se está extendiendo más allá de las empresas individuales, con naciones de todo el mundo que empiezan a reconocer el potencial del hidrógeno como prometedora fuente de combustible. Países como Japón y Alemania están realizando importantes inversiones en el desarrollo de infraestructuras para apoyar el crecimiento de los vehículos de pila de combustible de hidrógeno. Estas inversiones implican el establecimiento de estaciones de repostaje de hidrógeno y la aplicación de políticas que fomenten la producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables. Entonces, ¿por qué Toyota adopta y persigue este enfoque? En primer lugar, los vehículos impulsados por hidrógeno ofrecen varias ventajas que otros no tienen. Las pilas de combustible de hidrógeno tienen una mayor densidad energética que las baterías, lo que les permite almacenar más energía en un espacio más reducido. En consecuencia, los vehículos impulsados por hidrógeno tienen mayor autonomía que los eléctricos. Aunque la tecnología de las baterías ha mejorado la autonomía de los vehículos eléctricos, sigue estando por detrás de la que ofrecen los vehículos impulsados por hidrógeno. Otra ventaja de los vehículos impulsados por hidrógeno es su impacto medioambiental positivo. Aunque tanto los vehículos impulsados por hidrógeno como los eléctricos no emiten emisiones mientras están en movimiento, la energía necesaria para cargar las baterías de los vehículos eléctricos es menos respetuosa con el medio ambiente que el combustible de hidrógeno. Esto se debe a que la electricidad para los vehículos eléctricos sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. En cambio, los vehículos impulsados por hidrógeno utilizan fuentes de energía renovables como la eólica y la solar. Además, repostar un vehículo de hidrógeno lleva el mismo tiempo que repostar un vehículo de gasolina. En comparación, los vehículos eléctricos tardan horas en recargarse. Debido al peso de las baterías de los vehículos eléctricos, los coches impulsados por hidrógeno son más ligeros que estos, lo que se traduce en un mayor rendimiento y eficiencia general. Y lo que es más importante, los vehículos de hidrógeno son más versátiles que los eléctricos, con aplicaciones que van desde los autobuses a los aviones. Debido a su adaptabilidad, los vehículos impulsados por hidrógeno tienen un mayor potencial para revolucionar el sector del transporte que los vehículos eléctricos. Este énfasis subraya la importancia de los vehículos de hidrógeno en la estrategia de Toyota. Pero la estrategia propuesta por Sato para lograr el dominio del hidrógeno se enfrenta a obstáculos. La producción de hidrógeno ecológico sigue siendo demasiado cara y la infraestructura necesaria para su uso generalizado está en pañales. Desde el punto de vista del cliente, el camino de los vehículos de hidrógeno presenta una mezcla de desventajas y ventajas. Son respetuosos con el medio ambiente, ofrecen tiempos de carga más cortos en distancias más largas y proporcionan comodidades similares a las de los vehículos de gasolina. Sin embargo, a diferencia de sus homólogos eléctricos y de gasolina, los vehículos de hidrógeno son actualmente más caros, lo que puede ser un factor disuasorio. Sato subraya que un esfuerzo coordinado hacia los avances científicos y las economías de escala podría cerrar esta brecha, haciendo de los vehículos de hidrógeno una opción atractiva para un público más amplio. Toyota se ha fijado el objetivo estratégico de hacer avanzar la tecnología del hidrógeno, invirtiendo grandes sumas en investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia de las pilas de combustible y reducir los costes de producción. Sin embargo, esto no significa que Toyota haya renunciado por completo a los coches eléctricos bajo el liderazgo de su recién elegido CEO, Kogi Santo. En 2026, la empresa planea lanzar una nueva generación de vehículos eléctricos bajo la marca Lexus. ¿Qué opinas de la posición de Toyota respecto a la electrificación y su apuesta por los coches de hidrógeno? No dudes en compartir tus respuestas y opiniones en la sección de comentarios. ¡Suscríbete al canal!